Ellos oyeron la mano, yo escribo U-A, U-A-A, U-A-A, otra mano, yo escribo U-A, U-A-A. Ay, pobre Mateo. Mateo, un cambio de fe, yo quiero la cabeza, escribo U-A, U-A-A. Con tu chalecito, les traigo un cambio. Hablela de chavito. La palmera se movía así, así. El chavito le caía así, así. Donde esta chavito, así, así. Estaba con su papá, estaba con su papá, a ver, luego saca la carne, mamito.